Alicante Gastronómica se encuentra ya ultimando detalles de sus menús para Nochebuena y Navidad. Como ha explicado el maestro repostero Paco Torreblanca, en total se repartirán unos 5.000 menús que estarán compuestos por los clásicos rellenos, caldos y de un postre de chocolate y a su vez ha reivindicado la situación en la que se encuentran esas personas. Me duele mucho cuando oigo la palabra colas del hambre. Yo recuerdo que después de la guerra, que había cartilla de racionamiento, esa palabra no existía y lo que tenemos que hacer es intentar erradicar todo este tipo de situaciones. Gema Amor, coordinadora de Alicante Gastronómica Solidaria, ha contado el origen de esta iniciativa. A diez días de la celebración de la feria Alicante Gastronómica, que se celebra en IFA, en marzo del 2020, con la irrupción del COVID, pues quisimos poner a disposición de la sociedad los medios que disponíamos. Finalmente, Cristina Figueira, estrella Michelin y chef del restaurante El Chato de la Nucía, ha destacado la importancia de estas iniciativas y ha pedido la concienciación de la población acerca de esta problemática. Gracias por ver el video.